¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le va, doña Nahí? Muy bien. ¿Se acordaba que teníamos cita con el oftalmólogo, no? Sí, claro que me acuerdo. ¡Qué suerte! Porque me costó muchísimo conseguirla. Estoy muy contenta, muy esperanzada. ¿Quién me dice que en una de esas la revisa, pasa algo y usted puede ver mejor? Ay, lo que pasa es que yo ya he visto de todo, querida. Lo único que quiero es tener buena vista para ver a mi tatarán nieto. ¿Pero qué le parece? Eso es una excelente razón para querer ver mejor. Por supuesto que sí. Vos sos una buena persona. Mirá, vos también eres un hombre que te quiera, que te cuide, tener hijos, formar una familia. Mirá que está difícil. Yo estoy segura que ese hombre ya llegó a tu vida. Mirá, vos también eres un hombre que te cuide. Doctora, voy a pensar que no me quiere abrir. Si seguís atendiendo me así, voy a pensar que te querés aprovechar de mí. Si la montaña no viene a Mahoma... No me gusta coquetear a esta hora de la mañana, así que desayuno, me cambio y nos vamos. La vine a buscar, doctora. No quiero que se moje, parece que va a haber tormenta. ¿Te ha visto una mala noche? Pésima, pésima. Me desperté 15.000 veces con una gana de fumar, me picaron todos los mosquitos que hay en la zona. ¿Y no estás tomando las pastillas para dejar de fumar? Sí, pero si no haces bien el tratamiento, si no lo respetas, no tiene ningún sentido. Encima no sé lo que era el sueño, pero encima... una caja de cigarros dura, tabaco fino, espectacular, con un aroma. Entonces lo prendí y fumé. Y después le di otra pitada. ¿Y? Bueno, y después me desperté. Una sed que me moría, voy a la cocina, sigue el agua sin salir de esa canilla, caen tres gotas locas, la heladera en la botella quedaba esto de agua, entonces no se me ocurrió mejor idea que comer un paquete de papas fritas. Entonces no me dormí nunca más. Además de ojerosa, voy a terminar rodando por las cataratas. Gordita y toda mía. Me encanta. ¿De verdad pensás que una mujer puede ser de un hombre? Si lo pienso con la cabeza, entiendo que no. Pero cuando me guste la mujer, quiero que sea toda para mí. ¿Qué vas a hacer? Me descubriste. Soy machista. Dale, vamos que Brom nos va a matar. ¿Desde cuándo te importa tanto lo que diga Brom? Desde siempre. Es mi jefe, me importa lo que piensa. Y a mí no lo quiero tener de temprano cacareándome el cerebro. Yo creo que hay algo que no me estás diciendo. Hay muchas cosas que no te estoy diciendo. Entonces, ¿verdad? ¿Pasa algo entre ustedes? ¿De verdad querés saber? Sí. Ok. Tuvimos una noche de sexo desenfrenado y alcohol. Mucho alcohol. Con lo cual, no me acuerdo de nada de lo que pasó. Por eso, prefiero hacer como que no pasó nada. Brom y sexo desenfrenado son dos cosas que no van juntas. No mirás que vos también te acostaste con él. Son muy lindos, Monta Risa. Me voy a cambiar. Son muy lindos, Monta Risa. No hay ni rastro. Ah. ¿Me tiene un tempito, Ana, Paola? Sí, sí, sí. ¿Y sabe algo el corazoncito de mi Salvi? Ese es un tema que yo no puedo hablar con ustedes El Incocai es muy estricto con la recomendación De que no haya ningún contacto entre los donantes y los receptores Lo que sí es importante que ustedes sepan Es que el corazón de tu hijo Salvador Salvó la vida de otro lenito Gracias, doctora Sus palabras son un consuelo para mí Para nosotros Yo siempre voy a estar para todo lo que necesiten Siempre pueden contar conmigo La casa es linda Hermosa, hermosa La verdad que el doctor Esteban se portó muy bien con nosotros Nos ha ayudado mucho ¿Sabes, doctora? Queríamos agradecerle, pero con un regalito Con el Juan y nos rompimos la cabeza pensando ¿Qué le llevamos a la doctora? ¿Qué le gusta a la doctora? Bueno, al Juan y se le ocurrió una muy buena idea ¿Qué? ¿Juani? Es hermoso Es hermoso Es el símbolo de los Obi-Wan Todos reciben uno igual Significa que están bendecidos con el don de la sanación y la verdad Todo el que lo lleve tendrá el poder de curar y curarse a sí mismo en cuerpo y alma Es hermoso Es hermoso Tienes que ponértelo todos los días, ¿eh? Ponételo ahora ¿Ahora? Bueno No ¿Qué? Acá Ahí te lo puede ver En el cuello, no No lo había pensado de esa manera Sos tan amor Gracias Me encantó Gracias Pero muy bien, Lila Parece que tenés la guardia controlada Ay, doctor, menos mal que llegó, ¿eh? Mire, ya me estaba agarrando un ataque El señor vino a tomarse la presión porque se le acabaron los remedios en la casa Él es de la isla, ¿vio? ¿Cómo está la presión? 140 a 100 Bastante bien por estar sin medicación ¿Y cómo se siente, amigo? ¿Algún dolor? Él está tomando esto Ah, tiene dolor Bueno, Lila, anda a la farmacia y traemos un par de cargas Sí, doctor Gracias Por fin me pasa algo bueno en este día No lo puedo creer Ahora que te veo es lo mismo, amigo No lo puedo creer Bueno, ¿cómo está? ¿Bien? Bien ¿Viene seguido acá a este lugar? Porque nunca la había visto antes Ah, sí, porque yo no salgo mucho Ah, no sale mucho Ah, me encantan las chicas A ver, una vueltita modosita Porque, no sé, me cae de dar un poquitito Ah, y usted se ve que tiene mucha experiencia No, yo no, yo no tengo experiencia Soy un tipo modosito también ¿Qué es esto? Ah, bueno, eso son las carpetas de la tierra de la reserva Estoy tramitando el servicio de agua Vos pensá que nosotros resolvemos esto cambiando un bidón Y ellos tienen que esperar a que llueva para que se junte un poco de agua Es terrible Sí, sí, las condiciones de higiene, viste lo que son, son terribles Eso hay que solucionarlo cuanto antes Decime que vas a poder hacer algo por esta gente Algo se tiene que poder hacer Son muy románticas, ¿sabías? Idealista Romántica e idealista Bueno, bueno, vamos a tener lluvia, me parece, ¿eh? Y yo tengo que ir a posadas a buscar a Belén ¿De verdad? Sí Bueno, andate ahora, entonces Porque el camino se va a poner feo, seguro Bueno ¿Trajiste paraguas? No Te voy a tener que llevar ¡Qué suerte! Porque si no, yo a este baile no venía más Ah, mirá Mirá, Marita, la modosita Mirá, Marita, la modosita ¿Qué haces ahí espiándome? No, me estoy espiando Me estoy cambiando Me pareció que sí, me lo estabas espiando Hace calor, ¿eh? ¿Me querías decir algo? ¿Qué? Me encanta tu corpiño La mitad es desodorante Miller, Miller, Miller Vamos a tener que hacer un control de salud en el medio de la selva ¿Te vas a animar? Por supuesto Me va a encantar estar rodeada de serpientes y pumas En esa zona no hay pumas Hay caraíes Ah, mirá Bueno, no me da nada de miedo Es un plan provincial Vamos a tener que llevar medicamentos Vacunas Esa gente está muy lejos Si no vamos, no vienen ¿Y si sigue lloviendo? ¿Cómo hacemos? ¿Vamos en una semana? Nada que no se pueda solucionar con un piloto y unos buenos borseguís ¿Está bien? Hay una cefalea Así que pueden dejar de mirarme Perdón ¿Le está explicando a la doctora el trabajo que vamos a ir a hacer a la comunidad? Parece muy bien que ponga al tanto a la doctora Permiso ¿En serio se siente bien? ¿Por qué tan mal se me ve? No, para sudar se lo ve bastante bien Doctor Caray La juventud es un defecto del que nos curamos pronto Dijo el doctor Brom ¿De verdad se siente bien? Si quiere le hago un chequeo Prótico Está todo en un lado, Esteban Por favor, no te podés ir así Sí, ya lo sé Bueno, pero te dejo acá, Marita Porque me tengo que ir a posadas Es una locura No te podés ir así a posadas ¿Acordaste de la última lluvia? Fue un desastre Es más, llamá a la monita Ella va a entender No va a querer que viajes así con la nena Está bien Como tenés razón Tenés razón Dale Lo voy a llamar No entiendo cómo me dejé convencer En casa de Herrero Lila, rápido, tráeme un glucosado hipertónico ¿Qué tiene? Un coma diávenico Lo trajo una hija No encuentro la vena Es aquí Es una gangrena gaseosa Va a haber que amputarle la pierna Un coma diávenico Tbarsícate No encuentro la pierna Lila, vamos a ver la glucemia y tráeme una jeringa para hacer gases Sí Rápido y tráeme la insulina Para que la chica tiene dos manos Vos ocupate de la jeringa, yo de la insulina Voy a ver cómo viene la glucemia No sé si tiene un coma de hipo o hiperglucemia Estoy llamando al traumatólogo Doctor Escobar Sí, Rom Necesitamos que venga al hospital a hacer una amputación Sí, sí, ya sabemos que hay una inundación Pero el paciente necesita urgentemente Bueno, pero a mí qué me importa ¿Por? ¿Y? El traumatólogo no va a venir Tiene la casa inundada y no puede salir Pero a ver si nos ordenamos, por favor Necesito la puerta libre Gracias Dieron alerta meteorológica Están los caminos cerrados Ah, genial Marita, ayúdame a organizar este caos, por favor Porque si sigue entrando más gente, nos vamos a ver en problemas Bueno, si me disculpan, yo tengo que hablar con la mamá de la nena Porque no voy a poder ir ¿Sí? Vos estás bien, tenés mala cara ¿Pero qué le pasa a todos ustedes hoy? No, a mí nada A vos te pregunto Marita, ordename esto Y déjanos a mí, a mi cara, tranquilo Anaí ¿Qué hace acá? Yo pensé que ella estaría en su casa a esta hora Lo que pasa es que Estaba con palpitaciones ¿De verdad? Sí Y no me sentía muy bien Y preferí quedarme acá Hizo bien Porque están los médicos y me pueden cuidar Hizo bien Sí, sí, usted estaba hablando por teléfono Ni tiempo, me dio Y nada, ahí deambulando por los pasos Hizo una tracción que hicieron Que venía a hablar por teléfono ¿Ves un hombre así? Tenés que tener para casarte, nena Bueno, en eso estamos, abuela En eso estamos Pero vamos por allá ¿Vale? ¿Y cómo está todo afuera? Está llegando gente de todas partes a refugiarse Con distintas dolencias Tenemos un chiquito, el octrocutado Pero bueno, en fin Lo que me preocupa en verdad es que este paciente El traumatólogo no va a llegar nunca con esta tormenta ¿Cómo está? Estamos compensando la glucemia y el medio interno Pero la gangrena avanza Nos queda poco tiempo ¿Cómo está respondiendo a los antibióticos? Le pusimos un triple esquema Pero con los antibióticos solo una balanza A ver, pasame otro diario ¿Ves? Esto es lo que tenemos que hacer con todas las ventanas Usar diarios para ayudar a que no pase el agua Porque el diario frena el agua, al menos un poco ¿Dónde aprendiste todo eso? En Saavedra En Buenos Aires Se inundaba todo el tiempo ahí Mirá vos, mirá Una experta casi en inundaciones Mirá Marita, ¿no? Siempre tiene cosas guardadas ¿Por qué decís eso? Ni porque me sorprendiste, por eso No, lo que dijiste antes De eso de que íbamos a casarnos Ah, bueno, eso era un chiste A mí no me pareció gracioso Bueno, Marita, perdoname No, te lo digo porque necesitas saberlo Vos jugás mucho con los sentimientos Me parece de la gente cuando hablás Y con los sentimientos no se juega Por ejemplo, si yo me quisiera casar con vos de verdad Me estarías haciendo sentir como una tarada Bueno, está bien ¿Te paso otro burlete? Sí, yo vi un fuerte Las fuertes de los Piros Paraná y el Iguazú Recuperamos sectores, organizaciones Defensa civil previene evacuación En las zonas afectadas En este momento aconsejamos No traer de las casas Y mantenerte a mi cuarto No se quitan los caminos Porque puede estar alejado Doctor Decirle a los limpieza que pongan un balde debajo de cada gotera Que saquen el agua como puedan Con todos los elementos que tengan a mano Si voy a dejar la moto El agua es imparable ¿Qué va a quedar en mi camioneta? ¿Qué vamos a hacer con el paciente diabético? Porque sin traumatólogo y si no lo podemos derivar No sé Hay que hablar con la hija Tenemos que explicarle la situación ¿Le explico a usted o le explico yo? Bueno, mira Te quería hablar un poco sobre el estado de tu papá Sí, se va a salvar ¿No, doctor? Por favor Él es lo único que tengo Solo somos él y yo Por favor, dígame que usted lo va a salvar Tiene una infección muy fea en la pierna Hay que amputarla Pero no tenemos un médico traumatólogo que realice la operación ¿Y entonces? Entonces Si no lo operamos cuanto antes Él tiene muy pocas posibilidades ¿Pero qué me quiere decir? ¿Que no hay ningún médico en este hospital que lo pueda operar? Es que no lo puede operar un médico cualquiera Tiene que ser un especialista Por favor, doctor Sálvelo No me quiero quedar sola Mi mamá ya se murió de dengue No quiero que se muera mi papá Amputarle la pierna es muy riesgoso Claro que una operación Le va a dar más posibilidades a él Necesito que me firme Es una autorización ¿Lo va a parar usted? Lo voy a intentar Te lo prometo Tranquilo, papá, sí Quiero mucho Voy a operación Soy el único de los tres que tiene manejo quirúrgico ¿Pero alguna vez hizo una amputación? Esta es mi primera vez Bueno, alguien tiene una idea mejor Porque al paciente no hay manera de sacarlo del hospital Si no procedemos rápido se nos muere Estamos jugados ¿Y la anestesista? Porque tampoco tenemos anestesista Ya hablé con un amigo traumatólogo del hospital de Posadas Él nos va a dirigir por teléfono Y Pablo había pensado en pedirte a vos que hicieras una sedación Yo sabía Que no querés Lo dejamos morir Le explicamos a la hija que nos quedamos de brazos cruzados Yo no dije eso Bueno, todos estudiamos medicina Todos podemos hacerlo Yo puedo hacerlo No soy anestesista Pero está claro que no lo voy a dejar morir Miller ¿Cuento con usted? Sí, doctor Caray Esta es sin duda la locura más osada en la que nos metimos Pero sí Cuente conmigo Bueno Entonces estamos preparados para cruzar otra frontera Doctor Si algo sale mal Quería decirle que yo Lo admiro mucho Estamos listos Voy a cederlo Andrés ¿Me escuchás? Estamos listos para empezar la cirugía Hola, Martín ¿Cómo estás? Acá estoy acompañado por el doctor de salud Perfecto Estamos pasando a la anestesia Ok, Martín Ahora vas a hacer lo siguiente Después de la anestesia Vas a medir A cuatro traveses de dedo Desde el borde superior de la rótula Y ahí vas a realizar una incisión en boca de pescado ¿Sí? Muy bien ¿Estamos listos para empezar? Bueno, Andrés Voy a hacer la incisión Listo Ya hice la incisión Perfecto Muy bien Ahora Vas a empezar a separar por planos Y por favor Acordate que en la cara interna Está el paquete básculo nervioso ¿Sí? Hola Andrés Se entrecorta Martín ¿Y? ¿Cómo vas? Lo que nos faltaba ¿Cómo están los parámetros vitales? Estables por ahora Pero no podemos tardar mucho Yo me animo a cortar Así hacemos más rápido Cuidado con la cara interna Que está la arteria Despacio Martín Eh, Martín ¿Cómo vas? Ya tenemos la arteria Y las venas reparadas Perfecto, Martín Ahora ligá y cortá Y acordate, por favor Que esta es la etapa más importante Sonia Pásame el valkyrie ¿Qué hacemos? Martín, ¿cómo vas? Mónica Hola No, no No te escucho bien Se entrecorta ¿Cómo están las cosas allá? Mal Mal Está todo mal Acá se está inundando todo Esteban Y yo acabo de llegar a casa Del trabajo y Belén no está No llegó del colegio ¿Cómo que no llegó del colegio? Mirá la hora que es Yo sé Pero la pasaba a buscar la mamá De una compañerita hoy Y yo la estoy llamando Yo tengo el teléfono de la mamá Pero no logro comunicarme Y no sé Se está inundando todo Y pienso que pudo haberle pasado algo quizás Y no sé qué hacer Pasame el teléfono Que la llamo yo Sí Sí Es Ocho, cinco No, pará, pará, pará Despacio que no, no, no No te se corta Se entrecorta, Mónica Ocho, cinco Cuatro Mónica Esteban, ¿me escuchás? Hola, hola Mónica Esteban, ¿me escuchás? Hola Mónica Hola ¿Qué pasó con Belén? No llegó al colegio Nada, no llegó Todavía no llegó Así que voy a tener que ir allá Voy a tener que ir a posadas No, no te podés ir, Esteban Están los caminos cerrados No vas a poder pasar No, no, no le pasé Va a mi hija y no sé Me muero Te aseguro que me muero Bueno, pará ¿Por qué no llamás a Mónica de vuelta? Sí, no Sí, la tengo que llamar de muerte No, no puedo creer No, no, no llegó Me dice que no llegó Así No, me da ocupado No, 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 no No voy a tener que viajar Bueno, eso no es una opción Ir, no te podés ir ¿Cómo que no voy a ir? Claro que voy a ir Voy a ir y no te metas ¿Falta mucho? Estuve haciendo oscuras Y aquí todos estamos trabajando Y aquí todos estamos trabajando oscuras Sonia Pásame la sierra Yo llegué al hueso Lila, agarrá el tacho ese Y ponelo de este lado La pierna va a caer para adelante Hola Mónica Sí Mónica ¿Tuviste alguna novedad? No Bueno, bueno Pará, tranquila, tranquila Tranquila No, pasame el teléfono a mí Por mensaje de texto Que yo voy a llamar Sí, cuando sepa algo te aviso Pero Sí, cuando pueda voy para allá Pero calmate Te lo pido por Dios Va a salir todo bien Calmate, calmate Sí, calmate Perdóname No, todo bien Yo también estoy preocupada No sé qué hacer Ya te conseguí la mamadera para el bebé Sabes, ahora te la llevo No sé si sepa algo te aviso Discúlpeme, doc. Andrés. Ya llegamos al hueso. Hola, Andrés. ¿Me escuchás? Hola. Hola. Se cortó, no hay señal. ¿Y ahora? Ay, virgencita, ayúdanos en esta. Vamos, Lila, hay que seguir. Apura con el tacho. Que me da mucha impresión, doc. ¿Está tarde? No estoy pudiendo cortar. Martín, hola. Hola, Martín, ¿me escuchás? Se cortó. Sí, aquí también se cortó, Andrés. ¿Cómo vas? Ya terminamos la amputación. Bravo, Martín. Bravo, carajo. Te felicito, Martín. No es a mí a quien tenés que felicitar. La doctora Miller terminó la cirugía. Ah, bueno. Sea quien sea, igual las felicito. Mucho coraje. Bueno, muy bien, doctora Miller. Ahora usted ya sabrá. A cerrar, haciendo un buen colchón muscular. Muchas gracias, doctor Kowalski. En eso estoy. Doctora Miller, cuando vaya para allá, para revisar al paciente, me gustaría poder tener el honor de invitarla a un café y conocerla. Muchas gracias, igualmente. Mirá a Andrés, que lindo se levanta la Sonia. Ojo, Sonia, que Kowalski es un lobo. Ey, 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 que escucho todo desde acá, ¿eh? Martín. Bueno, te felicito una vez más, a vos y a todo tu equipo. Hay que tener mucho valor. Felicitaciones. Cambio y fuera, doctor Kowalski. Cambio y fuera, doctor Brom. Bueno, y un saludo grande para la doctora Miller. A ver, wow. Esta doctora Miller parece que se las trae. Salud. Bueno, lo de valor, yo no sé si me incluye, ¿eh? Doctora Miller, le tengo que decir que soy yo el que la admira a usted. Bien, Sonia. Sos una médica osada. Sí, felicitaciones, doctorita. Gracias. Ah, se me parte la cabeza. Y, doctor, ¿cómo sigue la presión del paciente? Se la bancó. No me pregunten cómo. ¿Y? Deben haber sido los rezos de la hija. O tu virgencita. Ah, ah. Necesitamos mantas y toallas. No, no hay más. Bueno, velas. Bueno, no sé, me voy a fijar en la enfermería. Uy. No, pará, 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 pará. Dame, dame más papel. Mira, está todo mojado. ¿A cuándo vamos a estar acá adentro? Ay, no sé. Bueno, por lo menos ahora podemos ir acomodando a la gente en los consultorios que quedaron vacíos. Está bien, eso me parece bien. Belén, mi amor. ¿Estás bien? Sí, ya estás en casa. Sí, mi amor, yo también me asusté. Sí, 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 pero tranquila, ya estás en casa, estás bien. Sí, sí, te prometo que cuando pare todo esto voy para allá. Pégate un, sí, pégate un baño y toma algo caliente. Sí, mándale un beso a mamá. Dale. Te amo, mi amor, te amo. Belén, está en casa. Sí, me alegro mucho. Si va a pasar algo, te juro, no sé, me volvía loco. Sí, me imagino. Bueno, igual la noche no terminó. No, ya lo sé. Pero bueno, yo estoy con vos y eso me hace muy bien, ¿sabías? Ay, qué bueno, porque a mí también. Muy bien. ¿Sabes qué? Estuve pensando, ¿no? Y tal vez está bueno. No sé qué, intentemos. ¿Qué cosa? De estar juntos. ¿Es otro chiste? No, no es un chiste. Te estoy hablando de verdad. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, tendría que pensar. A ver. Me da la casa. ¿Y cómo te sentís? Me gustó el desafío. La adrenalina. Mejor que descanse un poco ahora. Me voy a quedar a ayudar en la guardia. Para el que se tendría que ir a su casa a descansar es usted que ya viene trastabillando desde la mañana temprano. ¿Pero siempre está cabezadura? ¿No puede simplemente aceptar una orden? A mí nadie me ordena nada. Sonia, broma, está queriendo ayudarte después de todo lo que hiciste. Gracias. No necesito traducción simultánea, caray. Yo me voy a ir a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mejor. Porque yo pienso avanzar con ella. ¿Me parece bien? Le deseo suerte. ¿Sin rencores entonces? Vamos, doctor. Tenemos que seguir trabajando. Anaís, la estábamos buscando. Anaís, la estábamos buscando. Anaís, la estábamos buscando. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Hola. Hola. Bueno, tu papá ya salió de la operación. Está delicado y ahora está en terapia. Pero... No, no, no. Digo que... Bueno, tu papá es fuerte. Pero, sí, va a necesitar muchos cuidados. Yo voy a rezar. Bueno, bueno. ¿Lo agradece conmigo, doctor? No, no, yo... No hace tiempo que no me conecto. A ver, la prueba. Bueno. Te agradezco, señor, por la ayuda recibida. Y por darle al doctor Brom la templanza y sabiduría para operar a mi papá. No, 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 no. ¿Qué? 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 No, no. 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 ¿Qué pasó, Marita? ¿Viste la viejita que yo traje para el control con el oftalmólogo? No sé, ¿qué pasó? La dejé sentada en una silla y se murió. Bueno, Marita, esas cosas pasan. No, pero se ve que la descuidé, se ve que no me di cuenta. Yo pensé que solamente tenía el problema de los ojos. No es tu culpa. Sí, pero yo no soy como vos, Sonia. Vos sos mucho más fuerte. A mí estas cosas me hacen mal. ¿Yo soy más fuerte? Yo fumo, vos no. Yo soy ansiosa, vos no. Yo soy autodestructiva, vos no. Bueno, sí, viéndolo así, yo soy mucho mejor que vos. Ya me... me ocupé de Anaí. Está mejor. Bueno, parece que empezaron a abrir los caminos, así que voy a intentar llegar a posadas. ¿Querés que te lleve? Nada. Me voy. Bueno, chau, Sonia. Chau, chicos. Chau, chicos. Chau. Chau, chau. Chau, chau. ¿Qué día hoy? ¡Ay! ¡Qué día! Fue dura, pero ya se termina. Sí, todo termina. Los buenos días y los malos también. ¿Su cefalea terminó? Creo que me va a venir bien dormir un poco. Ah. ¿Se va a ir a su casa? Sí. Bueno, que descanse. Gracias. Hoy demostraste que sos una gran médica. No es que necesite que demostraras nada. Pero quería decirte que... me gusta tenerte en mi equipo. Ajá. Bueno. Mañana nos vamos a ocupar de las pérdidas y de reconstruir todo esto. y... no, también que hoy me di cuenta que hay fronteras que no estoy listo para cruzar. ¿Por la operación lo dice? También por la operación. Si no hubiese sido por usted, el paciente, podría haberse muerto. yo no pude. Pero... con respecto a lo otro... ¿Qué es lo otro? Sonia... ¿Te llevo a tu casa? Bueno, Sonia... gracias otra vez. Sí. ¡Gracias! ¿Te ayudas acá? No, no, no. Estoy bien. Estoy agotada. Dejá. Hoy le salvaste la vida a ese hombre. Para eso nos formamos, ¿no? Pero a veces no podemos hablar la propia. El colmo del médico. Bueno. Bueno. ¡Vamos! 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 Por el río vengan... Gracias por ver el video.